Millones de personas creen que dentro de la misteriosa Área 51, en el desierto de Nevada, el gobierno estadounidense tiene escondidas las pruebas de la existencia de vida extraterrestre y que alienígenas han estado visitando nuestro planeta durante años. Las hipótesis dicen que la base militar alberga naves, especímenes y objetos extraterrestres que para evitar el pánico, las autoridades decidieron guardar toda esta información dentro de un laboratorio subterráneo que disfrazaron de base militar. Los civiles tienen estrictamente prohibida la entrada al Área 51, y como bien sabemos, todo lo prohibido o lo que no podemos tener, simplemente aumenta la curiosidad y el interés por descubrir todos sus secretos. Es por eso que gran cantidad de seguidores del fenómeno OVNI, ciudadanos y turistas, han puesto toda su atención día y noche a la actividad suscitada en los alrededores de la zona, descubriendo eventos en el cielo totalmente extraños e inexplicables. Prepárate, porque a través de los siguientes minutos, no solo revisaremos extrañas grabaciones recientemente documentadas cerca del Área 51, sino que además te presentaré una breve grabación de un par de jóvenes quienes se atrevieron a cruzar el límite de la zona, además de inquietantes estructuras y formaciones descubiertas a través de Google Maps. Las señales que advierten el paso restringido hacia el Área 51 y que delimitan la zona hasta donde es posible acercarse, son frecuente e inevitablemente visitadas por turistas. Es bien sabido que de cruzar los límites, tu vida puede estar en riesgo ya que el uso de la fuerza letal está totalmente permitida. Lo que verás a continuación es algo que por ningún motivo debe ser replicado. Repito, no deberías sentirte motivado a hacer lo que documentaron estos jóvenes. Muy atentos. El video se corta abruptamente. Afortunadamente, estos jóvenes corrieron con suerte y lograron salir ilesos. Sin embargo, fueron sancionados con una multa de 500 dólares y la advertencia que podrían ser llevados a prisión de volverlo a hacer, que fue justo lo que sucedió en 2019 con un par de jóvenes holandeses que durante aquel asalto al Área 51, donde se vieron reunidos miles de personas a través de una convocatoria en Facebook. Estos jóvenes decidieron cruzar los límites de la zona en auto, portando cámaras, laptop y un dron. Rápidamente se vieron sorprendidos ante la rápida respuesta militar de la zona, siendo puestos a disposición de la ley y pagando de igual forma una multa para poder ser liberados. La curiosidad de la zona ha llevado a ciudadanos que viven cerca de esta a documentar continuamente lo que sucede en el cielo. Recientemente, un hombre que vive en Rachel, un pequeño pueblo en Nevada, a unos cuantos kilómetros de la misteriosa Área 51, desde la ventana de su sala, comenzó a ser testigo de extraños objetos luminosos a la distancia. Lo que más se le sorprendió es justo lo que comenzaba a suceder segundos después de empezar a grabarlo. Muy atentos. No, 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 no. Como podemos observar, el objeto de mayor tamaño pareciera desplegar otro objeto de menores dimensiones que aparentemente se fusionaba con el inferior para en cuestión de segundos desplazarse rápidamente a un costado de lo que muchos nombran como nave nodriza. Naves de dimensiones colosales que extrañamente suelen ser vistas desplegando objetos de menor tamaño o permitiéndoles el acceso. El Área 51 pareciera ser incapaz de ocultar muchos misterios que la rodean. Muestra de ello, a través de Google Maps, decenas de exploradores a través de la aplicación han logrado encontrar justo en los alrededores de la zona extrañas formaciones en el suelo que hasta la fecha resultan totalmente inexplicables. Una zona plagada de formaciones circulares, algunas de ellas a ras del suelo, mientras otras con elevaciones montañosas. Tantando el mundo. Gracias por ver el video. Otro de los extraños hallazgos es justo el que observas en pantalla. Otro de los extraños hallazgos es justo lo que observa en pantalla. ¿Qué crees que puede estar haciendo esto en medio del desierto? ¿Qué explicación lógica pudieras darle? Increíblemente, buscando más huellas de este tipo en una zona relacionada con el Área 51, es posible observarse algo sin precedentes. Sin embargo, ese será tema para otro video, así es que si les gustaría revelar a esto y más hallazgos inquietantes, por favor, coméntalo y apoya el video con tu like. De esta manera sabré de su interés. Sígueme en Facebook, arroba el Mundo de Cabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré un enlace directo. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.